Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de grafeno a los aislantes topológicos Hoy el tema que nos convoca es el modelo de Kein y Mele Es también uno de los paradigmas más importantes del campo En la clase anterior vimos el modelo de Haldane Que como les dije es casi que una de las piedras angulares de este mini curso Ahora nos movemos un poquito más adelante en el tiempo, desde el año 88 Ahora vamos a llegar hasta el año 2005 Y con la aparición de este modelo que cambia totalmente el campo Es realmente uno de esos descubrimientos que cambia el estado de cosas Y estaba en realidad más cerca de lo que uno hubiera esperado realmente Así que espero que lo disfruten De nuevo si tienen preguntas, dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento Activan el micrófono, preguntan, lo desactivan y seguimos Y las veces que haga falta Entonces me voy a correr un poquito en la pantalla Y vamos ahora sí al modelo de Kein y Mele Este modelo se debe a estos dos señores Charles Kein y Eugene Mele Que publican este paper en Physical Review Letters en el año 2005 Si se fijan esta publicación seguramente pasó No sin lucha, sin pelearla Si se fijan por ejemplo El paper se publica en noviembre del año 2005 Pero lo envían en noviembre del 2004 O sea un año prácticamente hasta publicarlo Así que realmente seguramente este paper pasó Pero no sin pelea De hecho hay estadísticas que son interesantes de APS Que dicen que de los papers que tienen más impacto La mayor parte de ellos Tiene al menos un referee contrario a que se publique En la primera ronda Eso muestra un poco que cuando las ideas más se separan De lo que está establecido Es más y más difícil ponerlo en alguna vitrina más expuesta Y eso creo que se vio con este trabajo El trabajo se titulaba Quantum Spin Hall Effect in Graphene Entonces si se fijan aparece de nuevo el grafeno Como en el modelo de Haldane Pero ahora aparece algo que es bien curioso Hablan de un Quantum Spin Hall Antes habíamos visto efecto Hall cuántico Ahora estamos hablando de efecto Spin Hall cuántico Y este paper para darles un poco de contexto Bueno lleva a muchas cosas Estos dos señores ganan este Breakthrough Prize En Fundamental Physics en el año 2018 Que es un premio bien importante Son tres millones de dólares Y se los dan por esencialmente el trabajo este Y algunas cosas que hicieron con posterioridad Como para darles después un poco de contexto Del momento en que el paper se publica Como les dije este paper Ellos lo envían en noviembre del año 2004 Entonces estamos imaginemos de nuevo que estamos a final del año 2004 Y ahí podemos conectar con lo que vimos en la primera parte del curso Final del año 2004 Exactamente estamos en la época en que se publica el trabajo este famoso De Novoselov y Gaim El primero de ellos Donde reportan la aislación del grafeno Primer material bidimensional Y estamos contemporáneos con eso Fíjense que ellos Un poco motivados por la aislación experimental del grafeno Deciden ver qué ocurre en grafeno Como les voy a mostrar ahora Si hay una interacción Que es la interacción llamada de spin órbita Y qué efecto tiene esa interacción de spin órbita Y ellos ven que esa interacción lleva A esencialmente lo que hoy llamamos Aislantes topológicos Entonces de nuevo El contexto tiene mucho que ver con el grafeno Y este paper inicial El que tiene la marca de la bestia Entonces estamos en el final del año 2004 Nuestro campo de pruebas es nuevamente el grafeno Igual que el modelo de Haldane Esta vez Y a diferencia con lo que ocurría en el modelo de Haldane Que vimos anteriormente El grafeno ya existe como un material Entonces eso cambia mucho el contexto Y hay muchísimo interés en ese momento Como ya les comenté en la primera parte del curso Para entender las propiedades de este nuevo material Y Keine y Mele lo que hacen es Se les ocurre proponer un nuevo mecanismo Que trasciende el material particular Para ellos el grafeno es una especie de leitmotiv Es como una motivación para una inspiración Un campo de pruebas Pero el mecanismo que ellos proponen Trasciende el material especifico Y esencialmente la reflexión inicial Tiene que ver que El modelo de Haldane Si recuerdan Es un modelo donde nos olvidamos De la variable de spin para los electrones Si nos olvidamos de esa variable de spin Y empiezo a ver todos los términos Que pueden abrir una brecha energética en el grafeno Que es necesario para tener una propiedad topológica Vimos que había esencialmente dos términos Un llamado término de masa Que quiebra asimetría de inversión espacial o de subred O un término de masa Que quiebra asimetría de reversión temporal El llamado término de Haldane Que ahora queda como una propiedad De la red misma Pero ahora Si pensamos en poner la variable de spin en el juego Entonces aparece un término de masa O sea un término que es capaz de abrir Una brecha energética en el grafeno Que es diferente Ese término es un término de acoplamiento spin órbita Y tiene esta forma Si se fijan Acá lo que tenemos es una suma sobre segundos vecinos Al igual que en el término de Haldane Pero ahora tengo en mis estados dos índices Tengo una orbital por sitio de nuevo Pero además estoy considerando la variable de spin Que está rotulada con este SZ SZ puede ser más uno si es spin up Menos uno si es spin down Entonces tengo ahora un espacio que tiene el doble de tamaño Y me aparece este término nuij Que de nuevo es esencialmente el término este que me da Igual que en el término de Haldane El signo de acuerdo a qué sitios estoy conectando Y aparece este SZ de nuevo O sea dependiendo de si tengo spin up o spin down Fíjense que la fase me va a cambiar en un signo Entonces esto esencialmente es como el término de Haldane Pero la fase está fijada en pi sobre 2 De manera de tener acá un i Y el signo de esa fase lo revierto O el ángulo de esta fase lo revierto De acuerdo a la componente de spin Que ahora me está entrando en mi espacio de Hilbert Acá preguntas, dudas Si estamos introduciendo Estamos viendo que existe la posibilidad de un término nuevo Ahora voy a comentar un poquito más De dónde puede venir ese término llamado De acople spin órbita Si ese término Si O sea sería ideal si podría repetir la descripción Porque yo creo que me fijaría a varias cosas Si Yo estoy acostumbrado a ver un acoplamiento spin órbita Como un S punto L Si Si Por qué sería lo mismo Es parecido Si Muy buena pregunta Vamos a hacer algo primero general Voy a volver hacia atrás Pensemos en acoplamiento spin órbita en términos genéricos ¿Qué es el acoplamiento spin órbita? Bueno Es una ecuación Es una corrección relativista La ecuación de Schrödinger Esencialmente con los dedos Uno lo que piensa es que tengo Electrones que se están moviendo ¿Sí? Alrededor del núcleo Ahora Si pienso las cosas desde el Desde el marco de referencia De Los electrones Y Entonces Ahora Mis electrones están fijos en ese marco de referencia Lo que se mueve Es la carga de los núcleos ¿Sí? Son los núcleos Entonces Esencialmente Es el movimiento De esas cargas nucleares Lo que va a hacer Es generarme Un campo magnético Con el cual El spin del electrón Va a interactuar Entonces Esencialmente Lo que puedo pensar Es que tengo Una especie de efecto Seaman Pero Debido a El movimiento Este de los núcleos Entonces Ese 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 efecto Me va a dar ahora Un acople Que es tipo Seaman Pero Debido a este Movimiento relativo Eso se agrega Con una corrección Que es relativista Que es la La corrección Que me da El acople Espinórbito Y normalmente Como tú dices Siempre Tiene la forma De un momento Magnético Producto escalar Con un momento Angular ¿Sí? Esa es la forma Genérica Que tiene Ahora De esta idea Así con los dedos Puedo sacar Varias conclusiones La primera Es que Este efecto Va a ser Más fuerte Cuanto Más pesado Sea el núcleo ¿Por qué? Porque Va a decir Que ese campo Magnético Efectivo Va a ser más fuerte Porque tengo más carga Entonces Mayor ese campo Magnético Efectivo Y mayor la interacción El efecto Típico Que tiene La acople Espinórbita Y que probablemente Habrán visto Los que hicieron El curso Por ejemplo De mecánica Cuántica 2 Es Remover Degeneraciones Típicamente Estados que eran Degenerados Al incluir Acople Espinórbita Se desdoblan Hay un Splitting Ahora Cuando uno Lleva Esa interacción Que el origen Es el mismo Que habrán visto En mecánica Cuántica A la red La forma Que tiene Ese acople Una de las De las De las formas Que toma Es esta Que está acá Este es un Tipo De interacción Espinórbita Y más Tipos De interacción Espinórbita Donde Esencialmente Lo que ocurre Es que Esa interacción Lo que termina Haciendo Cuando la lleva A un modelo De red Es algo Muy parecido Al modelo De Haldane Pero ahora La fase De ese acople Segundos Vecinos Depende De la componente De spin Que estoy mirando Esta es la forma Que toma En un modelo De red Acá me estoy Salteando Un montón De pasos De cómo Llegar A la conclusión De que esto Es como De deducirlo Pero les estoy Diciendo que Esa es la forma Que la interacción Va a tener En este caso Esta interacción Particular Que estoy escribiendo Acá Si se fijan Acá tengo Dos índices Uno que les dije Que era el índice De lo orbital Tenemos un único Orbital por sitio Así que es un índice De sitio Y el segundo Que es el índice De spin Este SZ Puede ser Más uno Si spin up Menos uno Si spin down Entonces acá En esta interacción Estoy saltando De un sitio J a un sitio Y Y estoy preservando La spin Entonces preservo Esa componente SZ Y Nada Lo único Que hago Cuando paso De spin up A spin down Es cambio Este signo Que es como Cambiar la fase De pi sobre 2 A Menos pi sobre 2 Si Profes Si Ahí está tomando Un índice Será un rótulo Para el orbital Y otro para el spin Exacto De alguna manera Está diagonalizando Las dos cosas A la vez Hay algo que Conmuta En el transtoriano O es totalmente general Si Este término De interacción A priori Lo que estoy diciendo Es supongamos Que tengo el grafeno Y supongamos Que A diferencia De lo que hicimos Hasta ahora Considero La variable De spin Entonces Al considerar La variable De spin La tengo que poner En mi base De estado Que eso Me lleva A agregar Un rótulo Más Ya pero Ese Digamos El spin No conmuta Con ese Hamiltoniano No perturbado Por decirlo Bueno Ahora cuando yo Agrego Este término El hamiltoniano Lo que me doy cuenta Es que esto Conmuta Con ese z Ya perfecto Porque Este proceso No me hace Un flip Del spin Me lo deja Tal cual Si estaba Me lo deja Fíjense Que al saltar De j a i A la componente Z la mantengo No tengo acople Que me lleve De j a i Cambiando el signo De ese z Ese tipo De acople Es lo que En la literatura Van a encontrar Como acople De spin Orbita Intrínseco Y es un tipo Posible De acople Es el tipo De acople Que respeta Más simetrías Dentro del sistema Y es importante Es uno De los términos Posibles De acople Spin Orbita Ahora Fíjense Que Darse cuenta De este punto Es algo Bien importante Porque de repente Lo que veo Es que Empiezo a obtener Un término Que se parece Mucho Al término De Haldane Pero con Una realidad Física Detrás Ahora Digo Es el acoplamiento Spin Spin Orbit Intrínseco En el material Y eso Es bien Importante Fíjense Que ahora Si lo miro Con un poco Más de detenimiento Ese término Esencialmente Lo que me dice Es Tengo Un término De Haldane Por cada Componente De spin Que Ese término Tiene una fase Diferente Pero como No tengo Proceso De spin Flip O sea No paso De una componente De ese z A la componente Inversa Ese término No está Entonces Como esos procesos No están Y el spin Se preserva Entonces Esencialmente Lo que ocurre Es que En ese Hamiltoniano Que ahora voy a pensar Un Hamiltoniano En esta base Más grande Que incluye El spin Es diagonal Por bloques De spin Porque no estoy Pasando de tener Un spin Al otro No hay ningún término Que me haga Esa transición Entonces Esencialmente Lo que tengo Si ahora lo escribo En una base De spin up Y spin down Es algo que es Diagonal Por bloques Entonces Lo que obtengo Es dos copias Del modelo De Haldane Una Por cada Componente De spin Y cada una De esas componentes De spin Tiene una fase Asociada De ese modelo De Haldane Al término De segundos Vecinos Que es opuesta Entonces En un caso Tengo un más Y En el otro Tengo un menos Y Entonces Estoy teniendo Dos copias Independientes Una por cada Spin Del modelo De Haldane Preguntas Hasta acá Dudas Profe Profe Hay cuestiones Hay cuestiones De simetría Involucradas Lo que termina Resultando A partir de análisis De simetría Es que si yo Respeto Las simetrías Del grafeno El acople Spin Orbita Solo puede Ocurrir A segundos Vecinos El término A primeros Vecinos De spin Orbita Si respeto Las simetrías Del grafeno Tiene que ser Cero Y Por eso Es que El término Spin Orbita En el caso De grafeno Tiene Esencialmente La misma Forma Del de Haldane En el caso Del spin Orbita Intrínseco Agregando Este grado De libertad De spin Que me genera Un hamiltoniano Que es diagonal Por bloques Entonces Al motivo Lo tenemos que ir A buscar En un análisis De simetría Del sistema Si uno Agarra y mira La simetría Del sistema Uno puede Demostrar Que a primeros Vecinos No se puede Tener Acoplamiento Spin Orbita Porque si no Uno estaría Violando La simetría Esta Perpendicular Al plano Del grafeno Esencialmente Uno tendría Que ahora Introducir Una diferencia Entre arriba Y abajo Porque ese ¿Por qué No permitimos Que esta Interacción Rompa la simetría? ¿Por qué No decimos Que como La va a romper No la voy A incluir? Si físicamente Uno esperaría Que entre más cerca Podría O sea La fuerza De la cople Sería más Más grande Bueno Como uno Uno se da cuenta De eso Una manera De hacer Es simplemente Ver La estructura Del cristal Y partir De primeros Principios Uno Tiene el cristal Uno hace un cálculo De primeros principios Donde incluye Las interacciones Colombianas Incluye El spin Incluye Todo Y uno Lo que se da cuenta Es que si el material Tiene esa simetría El hamiltoniano Tiene que tenerlo Entonces realmente El momento En que yo ponga Ese término Sería un término Que está Quebrando esa simetría Y para que esa simetría Así como está Se quiebre Necesito algo externo Al material Si es por el material Solo Esa simetría No puede estar quebrada Entonces ¿Cómo lograrlo? Una forma Por ejemplo De lograr quebrar Esa simetría Es poner un campo eléctrico Perpendicular al plano Si yo pongo Un campo eléctrico Perpendicular al plano Ahora estar Debajo del plano Encima del plano De grafeno Es distinto Entonces Esa simetría Está quebrada Y ahí sí aparece Un término A primeros vecinos Que no es de este tipo Es un término También de spin órbita Pero se llama Acoplamiento Rashford Entonces El argumento Para decir Que no va a estar Es puramente decir Que si yo respeto Las simetrías Del material No tengo como Quebrarlo De la interacción Ahora si pongo Algo externo Como un campo eléctrico Si lo puedo quebrar No sé si ahí Logro evacuar Al menos parcialmente La duda Si la pregunta sería En todo caso Como Si quiero despejarlo Un poco mejor Como de primeros principios Calculo ese término Y el punto En el que uno se encuentra Es ver que No puedo generar Un término Que quiebre Esa simetría Si el material Inicialmente No la tenía quebrado Ok Ese es como No hay nada más Si ese es como Como el punto Delicado Eso Y lo enfatizo ahora Porque me ha pasado Que por ahí uno se acostumbra A estos paradigmas Modelos así Paradigmáticos Están muy buenos Porque Te permiten entender Cosas y demás Ahora hay que tener cuidado Cuando uno Extrapola Algunos elementos De estos modelos A otros sistemas Y algo que quiero enfatizar Es que El hecho De que el acoplamiento Espinórbita A primeros vecinos En el caso del grafeno Si yo no estoy rompiendo Esta simetría Alguna simetría adicional En el material No exista O sea que a primeros vecinos No tenga acoplamiento Espinórbita Es algo particular Del material En este material Cuando hago un análisis De simetría Me doy cuenta Que a primeros vecinos No puedo tener Acoplamiento Espinórbita Si no quiebro Alguna simetría Pero si fuera Otras redes Puedo ir a otro sistema Por ejemplo Podría pensar En una red Tipo Kagome U otra cosa Tengo que hacer El análisis de nuevo Y fijarme con cuidado En general A priori Tengo que pensar Que voy a tener Una acopla A primeros vecinos Después de hacer Un análisis de simetría Puedo decir Bueno Con estas simetrías La acopla es nulo Pero a priori Siempre piensen Que la acopla A primeros vecinos Podría estar Si yo acepto La acopla A primeros vecinos De alguna manera Estoy pasando Llega la viralidad Que tengo Entre dos puntos No hay leal ¿No hay leal En telegrafina? Si Bueno Ahí lo que introduzco Es un acopla Tipo Rashva Que esencialmente El efecto inmediato Más fuerte Que tiene Es que me Me flipé a spin O sea Puedo pasar ahora De spin up A spin down Cuando salto De un sitio Al otro Lo que antes veíamos Como en un punto De K más Y un punto de K menos Si Subvierto el K más Me queda igual Que el K menos De alguna manera Y eso perjudicaría A la simetría O sea La vitalidad Me va a cambiar La textura Me va a cambiar La textura De cómo Cómo está armado Un cono Y el otro Pero puedo seguir Pensando en el esquema De conos Y puedo seguir Llevando el razonamiento Para ver qué les pasa Ok En general Estos procesos Uno tiene que mirarlos Con cuidado Porque van a tender A A hibridizar Estados que antes No se veían Entonces va a haber Estados que antes No se veían Que ahora sí Van a interactuar Entre ellos Y me van a introducir Cambios El acople De este tipo Rashwa Es más delicado De tratar Que el intrínseco El intrínseco Que es el que yo Les estoy presentando Ahora Es relativamente fácil Porque me deja Un hamiltoniano Que es diagonal Por bloques Si bien el spin Está No estoy haciendo Procesos Que me cambien El spin Entonces eso Me ayuda mucho Ahora Lo que aparece Como un ingrediente Que sin embargo Le da robustez A todo el razonamiento De las cosas Que voy a presentar Ahora Es una parte Muy crucial Del trabajo Este de Kane y Mele Yo ahí les mostré Uno de los dos Papers Que ellos tienen Tienen dos papers Ese mismo año Que son Bien importantes Y en uno De ellos Muestran Uno de los puntos Que yo les voy a comentar Un poquito más adelante Ok Pero estoy Estamos en esta interacción Que tiene Muchas ventajas Conceptuales Una de ellas Es la simplicidad Este spin Orbita intrínseco Da mucha simplicidad Entonces fíjense Que Esencialmente Ahora Lo que Lo que puedo pensar Es que Tengo Un Hamiltoniano Que es diagonal Por bloques Ahora voy a tener Un H De Haldane Con una Con una fase Acá Y un H De Haldane Con Una fase En el otro bloque Entonces uno Es para spin up Y el otro Es para spin down Y entre ellos La interacción Es cero Entonces esencialmente Tengo un Hamiltoniano Que es diagonal Por bloques Y eso va a ser Bien importante En lo que sigue Entonces Bien Son Fíjense que Algo Que aparece Como Como muy relevante En esto Es que Y eso también Viene de un análisis De cómo es la interacción Y uno lo puede sacar De un análisis Puramente De simetrías Hay un paper Que es bien famoso De Jaroslav Fabian Que aparece En Physical Review B Si no me acuerdo mal Es año Debe ser año Entonces tengo que buscarlo Pero creo que Es contemporáneo Con esto Es un poquito posterior 2007 Debe ser Donde ellos hacen Toda la deducción De esto Basado en simetrías Y Una de las cosas Que uno ve Es que En el modelo De Halden Si se acuerdan Teníamos una exponencial Compleja Con una fase Acá Esa fase Tiene un valor Específico Fíjense que La fase Es pi sobre 2 O menos pi sobre 2 De manera De que el coeficiente Sea un más i O menos i El hecho De que la fase Ahora tome Esos valores Específicos Y no cualquier otro También es algo Que se puede deducir En base A las simetrías Del material Entonces ese es otro punto Que quisiera que noten Acá Ahora ¿Qué ocurre Cuando uno va a la práctica Y ve qué pasa? Por ejemplo Pensemos que ahora Tomo una cinta De grafeno Con esta interacción Espina-órbita Entonces tengo Este término nuevo Si pienso que Esa cinta Es semi-infinita Y pienso en el cálculo De la relación de dispersión Para el modelo de Haldane Entonces me aparece Un estado Que es este negro Que está acá Que poentea La banda de Valencia Y la de conducción Uno solo Porque hay un solo borde La cinta es semi-infinita Como se muestra acá Y ese estado es quiral Fíjense que va En una sola dirección Siguiendo el signo De la velocidad de grupo Entonces acá va siempre Hacia la derecha Ahora cuando pienso En este Hamiltoniano Que les contaba antes Que es este Hamiltoniano Diagonal por bloques Ahora lo que va a ocurrir Es que voy a pensar Que tengo Pensemos que esencialmente Tengo Para spin-up Tengo un Hamiltoniano Que corresponde A una dada fase Esto es lo que tengo Para spin-up Para spin-down Tengo un Hamiltoniano Que corresponde A menos esa fase Una es Pi sobre 2 La otra es Menos pi sobre 2 Y no tengo nada De interacción entre ellos Entonces este es Un bloque del Hamiltoniano De Halden Entonces cuando voy a hacer Mis Veo que pasa Con una cinta Semi-infinita O sea estoy pensando Que tengo un sistema Acá Que se extiende Infinitamente En esta dirección Y me fijo Debido a este Hamiltoniano En ese caso Lo que voy a tener Es un estado Que se propaga Por ejemplo Hacia la derecha ¿Si? En el mismo borde Debido a la otra Componente de spin Voy a tener un estado Que se propaga Pero en la dirección opuesta Vamos a cambiar el color Y vamos a ver Que color usamos Voy a cambiar el color Y vamos a poner ¿Por qué me perdí Cuando le puso La fase a esos dos Hamiltonianos? Si ¿Por qué les pongo La... O sea esto Lo que acabo de decir Antes Es que Fíjense que La cople Es spin órbita Es un término De Halden Con un signo Distinto Porque este Z Es Z Es más uno Para spin up Y menos uno Para spin down Tiene un signo Distinto Para spin up Y spin down O sea que La forma Cuando veo ahora esto Esto es la misma forma Que el término de Halden Porque es una suma Sobre segundos vecinos Nada más que Como está este menos Que cambia entre spin up Y spin down Lo que ocurre Es que es El término de Halden Con una fase Que en un caso Es pi sobre 2 Y en el otro Que es menos pi sobre 2 ¿Está bien? Sí, sí Gracias Entonces es eso Nada más O sea, en un caso Tengo La fase Del término De Halden Que era a su vez La fase Del término De segundos vecinos Que es este término Que está acá Ahora aparece Con un signo Distinto Para una componente De spin Y para otra Por favor Pregunten Pregunten Sí Ese mismo dibujo Si yo quiero De alguna manera Ordenar mi jamitunidad ¿No? Sí Yo ubico primero Por ejemplo Un estado Asociado a un orbital Con spin Un medio Después pongo El del otro orbital El del otro orbital Sí Después sigo Con todas las combinaciones Con los orbitales Pero con el spin Un medio Sí Así el orden Digamos O sea, este La que vivíamos Pero estoy agregando El spin Exactamente Exactamente Es como en el ejercicio ¿Se acuerdan? En el ejercicio este En los problemas Que tenían una red bipartita Y les pedía Reordenar la base Sí Bueno, esto es lo mismo Nada más que ahora Lo que estoy usando Es el spin Perfecto Entonces pongo Ordeno mi base De manera de que Todo lo que tiene spin up Está Está En este bloque De acá arriba Y todo lo que tiene spin down Está en este En este otro bloque Y lo que me doy cuenta Es que con esa interacción Como no hay spin Flip No hay acople Entre estos bloques Estas son matrices Que ahora son ceros Y fíjense que entonces Si tengo un modelo De Haldane Con una fase Que es pi sobre 2 Y tengo un estadito Que se mueve Hacia acá Hacia la derecha ¿Qué pasa Con el mismo modelo Cuando le invierto La fase? Apuestas ¿Qué va a ocurrir? O sea En el sentido De la velocidad De grupo Esa energía Va a tener signos Distintos Entonces La velocidad También va a tener Signos Exactamente Lo que ocurre Con este otro Ahora Es que se me genera Un estado En el mismo borde O sea Físicamente Está en el mismo borde Pero va En la dirección Opuesta Eso es lo que voy a tener Ahora Entonces Fíjense que De repente Voy a tener Algo que es Bastante Bastante Curioso Fíjense que Ahora Lo que me va a ocurrir Es que tengo En el mismo Borde físico Dos estados Que son Contrapropagantes Uno de esos Estados Lleva consigo El spin Up Y el otro Lleva el spin Down Entonces Fíjense Fíjense que Tengo ahora Dos estados Contrapropagantes En el mismo Borde De la muestra Pero esos Estados No se ven En un acoplamiento Spin Spin No se ven Muy buena pregunta Hasta acá Con este Hamiltoniano Que tenemos No se ven Entonces Realmente Porque Si yo ahora Agarro y me paro En uno de estos Bordes El electrón Si de repente Se le ocurre Hacer Backscattering O retrodispersión Puede decir Ey Pero acá Sobre este Mismo borde Tengo otro Estado que va En la dirección Opuesta ¿Por qué no me mando Por ahí Y me vuelvo Si quiero? Bueno Hasta el momento No se puede Volver Porque con ese Término que pusimos No hay acople Son estos Cerros Que tengo acá Fuera de la diagonal ¿Si? Entonces hasta acá Pareciera que no se puede Volver Pero ¿Qué pasa si de repente Volviendo por ejemplo A la pregunta que hacía Benjamín ¿Qué pasa si Pongo algún campo Externo Que por ejemplo Me quiebra la simetría Esta en el grafeno Del plano Y de repente Tengo una acople A primeros vecinos De spin órbita Que no va a ser Intrínseco Es de otro tipo Y Y ahora Si tengo un proceso De spin flip Que me permite En ese borde Saltar Del estado Que va en una dirección Con una spin Al otro Que va en la dirección Opuesta con la spin opuesta Entonces a priori Pareciera que Si bien Tengo algo Que se parece mucho Al modelo de Haldane Esto va a ser Más débil Eso es Eso es lo que Uno Uno podría Decir así A primera vista A menos que esté pasando Algo muy curioso Que vamos a ver Que si es lo que ocurre Pareciera que Este tipo de estado Van a ser más débil Ahora Cuando se ven Los dibujitos En este modelo Normalmente Los dibujitos Uno los hace En un plano Y los hace así Ven que hay Una flecha Que va por arriba Y otra que está Un poquito por abajo En la dirección opuesta Pero esto no significa Que espacialmente Estos estados Están separados Realmente están Están conviviendo Sería mejor Quizás pensarlo Como en dos En dos capas Una para spin up Y otra para spin down O algo así Pero estos realmente Están viviendo En la misma zona física Hasta acá Preguntas Dudes Todo claro Muy bien Muy bien Si hay más preguntas Dudas Con total confianza Paran ahí Y ahora vamos a volver Sobre Este tema Está lleno De puntos Que son Bien sutiles Van a ver Que hay Muchas cosas Que son realmente Muy sutiles Yo voy a tratar De evacuar Algunas de las dudas Asociadas ahora En lo que sigue Que me parece Que son las más importantes Pero nos van a quedar Algunos puntos Que Es imposible Cubrirlos En el tiempo En el tiempo que tenemos Entonces vamos de nuevo A Nuestras slides Entonces fíjense Que lo que tengo Es esta diferencia Si yo miro Una cinta Semi infinita O sea Con un solo borde Y el borde Es tipo zig zag En el modelo De Haldane Veo un Único estado Esta bandita Que me puentea La banda de conducción Con la de Valencia Que está Eso va a corresponder A un estado Localizado Alrededor del borde Y es un estado Que se mueve En una sola dirección En el caso Del modelo De Keini-Mele Si ahora tengo Una cinta De nuevo Semi infinita Lo que veo Es que tengo Dos de estos estados Que pueden tener el gap Uno que va De izquierda a derecha Y el otro Que va de derecha a izquierda Ambos son estados Localizados En el mismo borde Pero uno Tiene spin up Y el otro Tiene spin down Como se muestra acá Entonces tengo Estados Contra propagantes Y polarizados En spin Si en el caso Del modelo de Haldane Uno a eso Le llamaba Estados quirales En este caso Uno les llama Estados helicoidales Haciendo referencia Un poco a eso Esto está todo En Que no se Veo que no se llega A ver muy bien ahí Lo voy a subir Un poquito A la pantalla Está en El libro Este De Franz Simolenkamp Que es Topological Insulators Es un libro Que apareció en 2013 Está bueno Así que Se los recomiendo Entonces Esto es lo que pasa Con un borde Ahora Les pregunto Momento para Para Un quiz Que les parece Que ocurre Si ahora tengo Dos bordes Si ahora realmente Estoy pensando En que tengo Una cinta ¿No? Y esto Tengo simetría De traslación A lo largo De esta dirección ¿Qué pasa En el modelo De Haldane? ¿Cómo es la dispersión? Con la cinta De arriba Iría a una dirección Y la cinta De abajo En la dirección Contraria ¿No? Exactamente O sea Por acá Tengo un estado Que va así Y otro que va así ¿Si? Cuando miro La relación De dispersión Lo que tengo Son Los dos conos Suponemos Que estos bordes Son tipo zigzag Si hago un zoom Acá Lo que veo Son bordes Tipo zigzag Entonces tengo Un estadito Que va así Y otro Estadito Que va así ¿Si? Eso es lo que tendría Si veo energía En función de acá Ahora Estos dos estados Están separados Espacialmente Uno va Esto es para el modelo De Haldane Uno va De izquierda a derecha El otro va De derecha a izquierda Y están en bordes opuestos Si ahora pienso En el modelo De Kein y Mele Entonces lo que tengo Es lo mismo Pero tengo dos copias Una para spin up Y otra para spin down Entonces fíjense Que ahora lo que va a ocurrir Es que tengo otra copia Del modelo de Haldane Con la fase invertida Y ahora Con esa fase invertida Lo que voy a hacer Es voy a generar Estados que van así Entonces tengo Estos estaditos Contrapropagantes Entonces tengo que sumar Estos dos Para generar Lo que me va a ocurrir En el sistema Entonces Lo interesante Es que El momento en que veo Ahora Estos dos como son Si estoy viendo El sistema Fíjense que Cuando sumo estos dos Ahora tengo Estas dos dispersiones Una encima de la otra Y realmente A primera vista Si hago un cálculo De dispersión No veo diferencia Entre Haldane Y Kein y Mele Si estoy haciendo La cinta finita Con dos bordes Y no uno En el otro caso Si veía diferencia Porque veía que Pasaba de tener Una situación Así A una situación Así Veía diferencia Cuando estoy haciendo Un borde Pero si hago Los dos bordes A priori No me doy cuenta Voy a ver En los dos casos Una dispersión Así como esta Y Esa dispersión Va a tener Oculta Una degeneración Que está detrás Y una polarización En spin Que tengo que mirarla Con más cuidado Si Realmente Para diferenciarlas Preguntas Dudes Vamos a volver Vamos a volver Entonces A esto Bien Entonces Tenemos estas dos copias Ahora Algo bien importante Que me salte antes Es que Esta interacción Así como está Spin Orbita Cumple una propiedad Porque estuvimos hablando De que es a segundos vecinos Por preservar la simetría Y demás Pero algo que Que dejé oculto Debajo de la alfombra Y lo mencioné Es Que ocurre Con la simetría De reversión temporal En el material Si pensamos En grafeno La simetría De reversión temporal En el material Así como está Si lo pienso De primeros principios Traigo los átomos Pongo las interacciones Electrostáticas Etcétera No hay ninguna interacción Que me quiebre La simetría De reversión temporal Por lo tanto En el material La simetría De reversión temporal Tiene que estar Preservada Y efectivamente Cuando miro La estructura De ese hamiltoniano Diagonal por bloques Lo que me doy cuenta Es que así como Está escrito Automáticamente La simetría De reversión temporal Se preserva ¿Por qué? Porque cuando Voy a aplicar Una operación De simetría De reversión temporal A diferencia De lo que habíamos Hecho antes En el caso De spinless Ahora Tengo el spin Entonces cuando voy A aplicar una operación De reversión temporal No me va a bastar Con jugar Voy a tener que además Intercambiar spin up Por spin down Voy a tener que hacer La transformación completa Cuando hago eso Fíjense que lo que voy a hacer Es transponer Conjugar Intercambiar spin up Por spin down Cuando hago esas dos cosas Simultáneamente Este Hamiltoniano Diagonal por bloques Donde tenía Un h de Haldane Con una fase Otro h de Haldane Con la fase opuesta Lo que ocurre ahora Es que al hacer El juego De transponer Y conjugar Obtengo algo distinto Pero al intercambiar Spin up Con spin down Lo recupero Entonces el Hamiltoniano Me queda invariante Por lo tanto El Hamiltoniano Así como está Preserva simetría De reversión temporal Y por tanto Es una interacción Que puede existir En el material Sin quebrarle nada Tal como está Preguntas Dudas Pero que Profe Que no se Que se preserve La simetría De reversión temporal No va a tener Una implicancia Directa En el cálculo Del variante Topológico Si claro Muy bien Muy buena pregunta De hecho es una De las preguntas Que les tenía Preparadas Para después Si va a tener Implicancias directas Porque fíjense Que de acuerdo A lo que vimos Antes El número De Chan Va a ser Estrictamente Nulo Si la simetría De reversión temporal Está preservada Entonces voy a tener Reversión temporal Está quebrada Entonces una forma De hombre pobre De resolver esta cosa Es mirar El número De Chan Por spin Pero claramente Fíjense que hay Un salto conceptual Enorme Porque el modelo De Haldein Como estaba No era viable En el material Porque el material A priori No tiene esa simetría Quebrada Y no hay ninguna Interacción Que la quiebre Entonces le tengo Que hacer algo En este caso Lo que me doy cuenta Es que la copla Spinórbita Esencialmente Hace los dos juegos En uno Primero Es un término Que me preserva La simetría De reversión temporal Como quisiera Y después Es un término físico Tengo un origen físico Para ese término Entonces ahí Lo que termina ocurriendo Es que efectivamente Este término Me da una factibilidad De verlo En el material De hecho Kane y Mel En ese paper Que les mostraba Lo que dicen Es que En el grafeno Si uno mira La interacción Spinórbita está Y esa interacción Spinórbita Va a hacer Que se va a abrir Un gap Una brecha energética Y que ese gap Va a ser un gap Topológico Donde van a aparecer Estos estaditos De borde Que atraviesan Que puentean La brecha energética Del bulk Ahora Ellos en su En sus En sus predicciones Esencialmente Lo que ocurre Es que Hacen un error Y sobreestiman El acople Spinórbita En su paper Por dos órdenes De magnitud Porque el grafeno Está hecho de carbono El carbono Es relativamente liviano Así que el acople Spinórbita Es liviano Y si uno Hace un buen cálculo Se da cuenta De que es demasiado débil Para que se vea Experimentalmente Sin embargo La posibilidad física Estaba ahí Estaba puesta Más preguntas Dudas Voy a volver Sobre esto Un poquito más adelante Bien Voy a volver A un punto Que Logramos Pasamos Por la superficie Hace unos minutos Que es De donde viene La robustez Ahora de estos estados Como les dije Tenemos Dos estados Que son Contrapropagantes Con diferentes pins Que van Por el mismo borde Están espacialmente Ahora ya no están Separados Antes el estado En un borde Y en el otro Que van con velocidades Opuestas Estaban separados Espacialmente Por una gran distancia Y eso hace que Para tener backscattering Tengo que atravesar Toda la muestra De un borde Al otro Proceso que va a estar Exponencialmente Suprimido Porque dentro De la muestra No tengo estados Disponibles Y entonces Eso lo hace Algo muy débil Ahora De donde viene La robustez En De los estados Que tengo En este caso Como les dije Tomamos El acoplamiento Espino-órbita Intrínseco Pero podría poner Algún campo eléctrico Transversal O alguna interacción O impurezas O lo que sea Que efectivamente Me introduzcan Efectos Procesos De spin flip Que Me permitan Pasar en el mismo Borde De un estado Que va en una dirección Con una spin A El estado Que va en la dirección Opuesta Con el otro spin Entonces Ahí puedo generar Backscattering Y estos estados No serían robustos Entonces Como De donde viene La robustez Este modelo No hubiera sido famoso Si esos estados No tuvieran La robustez Que ellos probaron Y Acá como Pregunta preliminar Lo que les propongo Es pensar Cuán robustos Son por ejemplo Los estados En el efecto Hall cuántico entero Que vimos antes Esa es una pregunta Que se pueden hacer Y tratar de burgar Un poco Y pensar Cuán robustos Uno se podría preguntar Cuán robustos son En el caso Del modelo de Haldane En lo que acabo De hacer Como argumento Con las manos Lo único Que estoy introduciendo Como argumento Para decir Que esos estados Son robustos Que es lo que va A proteger Esos estados De backscattering De retrodispersión Bueno Están protegidos Por el gap Están protegidos Por la brecha energética Que hay en el material En este razonamiento Que yo les decía Es Entro por un borde Me voy moviendo En una dirección Si quiero tener Retrodispersión La única forma Por cómo están Esos estados quirales Es pasar hasta El borde opuesto De la muestra Y ahí sí Mandarme de vuelta Entonces esencialmente La protección Viene de que Esa probabilidad De transición Está suprimida Exponencialmente Por el gap Por la brecha energética Que hay en la muestra Entonces La robustez Deriva puramente De la brecha energética Y nada más Entonces es Sí Cuando yo llego Al borde Tengo la posibilidad De volverme Por una cosa ¿Conservación de energía? Si me vuelvo Eso no lo entiendo También O sea Supongamos que yo quiero Pongo alguna Imperfección En el cristal Defectos O lo que sea Los defectos En general En un material Cualquiera Tienden a destruir El transporte ¿Por qué? Te introducen Procesos de retrodispersión O sea El defecto Lo que hace Es ahora Me da una patadita En acá Y me saca De un estado Que se iba propagando En una dirección Me manda a otro Que se propaga En la dirección opuesta Por ejemplo No siempre Podría haber scattering Hacia adelante Pero existe Una probabilidad alta De que me mande Hacia atrás también Y con eso Viene resistencia eléctrica Vienen todos los efectos Que conocemos Que hacen que En general La conducción A través de ese estado En el que venía No es robusta Pero son puros términos Desipativos O no necesariamente Si pienso en defectos No estoy Intercambiando energía O sea A nivel del proceso Que me produce Retrodispersión No necesariamente Estoy pensando En intercambio de energía Si después Si lo miro Un poco más Voy a tener que Ver qué pasa Con Con la energía Cuando tengo Ahora un voltaje Y demás Pero al nivel Así Mecanístico Por el momento Estoy pensando Solo en procesos Elásticos Y eso Me hace pensar Que en general Los estados En un material No son robustos Ahora en el caso Del efecto Hall Si yo pongo Defectos Lo que Va a ocurrir Es que Mi estado Va a hacer Todo lo que pueda Para contornear Ese defecto Pero no me voy A volver atrás Por ejemplo Les voy a hacer Ahora un dibujito Pensemos que tengo Una muestra Y tengo Estoy en el régimen Hall O sea Tengo un campo Magnético Perpendicular Que es suficientemente Fuerte Y me estoy moviendo En una situación En la que tengo Un estado Hall Que lo voy a dibujar Acá en color Que viene Por este borde Son estas Skipping orbits Y viene por ese borde Y se Y se está propagando Hacia allá Ahora supongamos Que se me ocurre Hacer Un Un enorme Hueco Voy a agarrar Y voy a indentar La muestra De manera De Supongamos Que la voy a indentar La muestra Agarro Alguna herramienta Que encuentro En el laboratorio Indento La muestra Y Mi pregunta es ¿Qué pasa Con ese estado? Normalmente En cualquier material Lo que va a ocurrir El momento En que yo haga Esta indentación De la muestra Es El estado Si se movía En una dirección Ahora se está moviendo En cualquier otra Y tengo retrodispersión Ahora lo que va a ocurrir En el caso Del efecto Hall Es que Se me va a generar Un estadito Que va a dar Toda la vuelta Y va a hacer Todo lo posible Para contornar Ese defecto Retrodispersarme De la correspondencia De la correspondencia Backboundary Distintos ángulos Distintas facetas Con que puedo pensar eso ¿Hasta acá preguntas? Otro caso que vimos Y al que también quiero mencionar Es Podemos pensar por ejemplo También en el modelo SSH Que vimos hace un par de clases En el modelo SSH Teníamos Si recuerdan En ese modelo Teníamos Teníamos Un caso distinto Si se acuerdan Para tener una fase topológica Definida en el modelo SSH ¿Qué requeríamos? Que no hubiera campo Para tener una fase topológica Bien definida ¿Qué requeríamos? Necesitamos Si o si Tener una brecha energética Pero si se acuerdan En el modelo SSH Les dije que Para que Esas fases topológicas Estuvieran bien definidas Tenía que evitar Hacer un juego Bastante maligno ¿Se acuerdan cuál? ¿Se acuerdan que hacíamos Este dibujito El invariante Lo podíamos pensar Como este número De vueltas Este winding number Asociado a este vectorcito D de K Si a D de K Lo pensaba en el plano XI De X de Y Entonces El número de vueltas Estaba bien definido O era cero O era uno O en algún caso Extremo Si no estaba bien definido Pero Tenía dos zonas Bien definidas Ahora Si yo permitía Que existiera DZ O sea Tener una componente En sigma z En el hamiltoniano Ahí podía ser el juego De pasar De tener Número de vueltas Cero a uno Sin cerrar el gap Sin cerrar la brecha Energética Y eso era Agarrar y levantar Este círculo Y apoyarlo Del otro lado Entonces Lo que pedía En el modelo SSH Es Que existiera Simetría quiral O simetría de subred O sea Pedía que El coeficiente De sigma z Este de z Sea idénticamente nulo El momento En que el coeficiente Era distinto de cero Yo podía hacer ese juego Y eso lo que significaba Es que ya no había más Una fase topológica Bien definida Entonces Esa fase La fase Topológica Del modelo SSH Es una fase Menos robusta Esa es una fase Que para existir Y estar bien definida Necesito imponer Una simetría ¿Qué es esa simetría Quiral o subred Preguntas ¿Dudas? Profe Creo que ahora Lo estoy empezando A entender Bien 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 Empezamos A hacer click Con piezas Fíjense que esto Les va a pasar Mucho durante El desarrollo Hay piezas Que de repente Van a ver Que Que hay que darles Vuelta Y hay que pensarles Por eso pregúnten Sáquense Todas las dudas Que tengan Lo que estamos diciendo Es que Cuando hay una fase Topológica Bien definida Es que hay Dos estados En los cuales Yo no puedo Obtener Uno de ellos De formando De formando De formando el otro Exactamente De manera lenta A menos que pase Por un punto En donde se cierra El gap Y se indestine Exactamente La cantidad Exactamente Porque si no estoy Haciendo una trampa El momento En que puedo Conectarlos A esos dos Quiere decir Que la fase No está definida Ese sistema No tiene Topología Interesante Hay una topología Y es trivial Y fíjense Que entra Muy distinto Dependiendo De los modelos El modelo SSH Parece un modelo Más simple Porque uno dice Unidimensional Pero la realidad Es que tiene Una complejidad Que el modelo De Haldane No tiene O que el efecto Hall cuántico Entero no tiene Que es Este hecho De requerir Esta simetría Para que la fase Este bien definida Eso es Algo más útil Entonces En ese sentido El modelo SSH Si bien es un caballito De batalla En una DE No necesariamente Es más simple Que los otros Tiene sus sutilezas Ahora Volviendo a nuestro problema Del modelo De Keine y Mele De repente Nos estamos dando Con una situación Que es curiosa Porque pareciera Que el modelo No es tan robusto Porque ahora Yo pienso En cualquier defecto Puedo comunicar Esos estados En el mismo borde Con spin up Y spin down Y que son Contrapropagantes Y generar Retrodispersión Y romper Ese orden Topológico Bonito Que tenía Entonces La pregunta es ¿De dónde Viene La robustez De esos estados En el modelo De Keine y Mele La respuesta Tiene que ver Con una operación Que es la operación De nuevo Al rescate De la simetría De reversión temporal Esa simetría Como Los que hicieron Mecánica cuántica Uno conmigo Lo vimos Es una simetría Una operación Que es antiunitaria El signo positivo Vale para Perdón Acá hay un error Esto es más menos uno No más menos menos uno Es más menos uno El signo positivo Vale para Partículas Sin spin Mientras que El negativo Vale para Partículas De spin Un medio Entonces En nuestro caso Ese T cuadrado Es menos uno Y es una operación Antiunitaria Bueno Cuando uno Opera con Este tipo De De situaciones Donde la operación Es antiunitaria Hay muchas reglas Que uno tiene Automatizadas Que no valen Así que hay que tener cuidado Cuando uno hace los cálculos Pero uno Uno puede probar Que Si el Hamiltoniano Es Invariante Ante reversión temporal Entonces Conmuta Con ese operador Que uno se inventó De 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 reversión temporal Y Algo que ocurre Que es bien curioso Es que Si Si es un estado Estacionario De la ecuación De Schrodinger Con energía E Entonces El transformado Por esa operación De reversión temporal De psi O sea T por psi También Es una solución Linealmente independiente Con el mismo autovalor Entonces Están esos dos Autovalores Autovectores Linealmente independientes Con la misma energía Si Y eso Es lo que se llama La degeneración De Kramers Que es una consecuencia De La simetría De reversión temporal Que puede tener Un hamiltoniano O sea Si bien La simetría De reversión temporal No tiene una ley De conservación Asociada Si tiene una consecuencia Que es esta Degeneración De Kramers Hay dos estados Linealmente independientes Uno es psi El otro es el transformado El t por psi Y los dos Tienen la misma energía Entonces Consecuencias Los estados Que corresponden A momentos Revertidos Temporalmente Son degenerados Por esto que les decía Entonces uno tiene Tiene ahora Esta situación Curiosa Ahora Esta Si uno sigue Viendo las consecuencias De la simetría De reversión temporal Uno puede ver Que Ocurre algo Bien singular Que es lo que Va a proteger Esos estados Y lo que va a proteger Esos estados Va a ser una simetría Esencialmente uno Lo que va a ver Es que si yo ahora Supongamos que yo quiero ver Si hay posibilidad De tener transición Entre este spin up Que se mueve En una dirección En un borde Y el spin down Que se mueve En la misma dirección En la dirección opuesta En el mismo borde Entonces si yo quiero ver Si hay posibilidad De que estos dos se vean Lo que tengo que ver Es cuál es el elemento De matriz Entre esos dos estados Que son estos estados Relacionados por la simetría De reversión temporal Con el hamiltoniano Adentro del sándwich Entonces El momento en que hago Ese cálculo Lo que uno puede ver Es que Ese elemento de matriz Tiene que ser cero Entonces supongamos Que a uno de los estados Le llamo phi Al otro le llamo psi Y hago mis cálculos Al psi Lo calculo como T por phi Porque uno Es el revertido Temporalmente del otro Se mueve en direcciones opuestas Pongo el hamiltoniano En el medio Y veo que obtengo Después de hacer Algunos cálculos Que son estas líneas Que estoy copiando acá Y que los invito A que las rehaga Cada uno Por su cuenta Lleva un poquito En el medio Tienen que tener cuidado Y usar Que t cuadrado Es igual a menos uno Es bien importante Que la transformación Para este caso De partículas con spin Es antiunitaria Después de hacer eso Lo que veo Es que Esencialmente Estoy obteniendo Que Psi H phi Es menos Psi Esto es lo mismo Que psi H phi O sea que Este elemento De matriz Tiene que ser nulo Entonces Siempre y cuando La simetría De reversión Temporal Se preserve Que es algo Que estoy usando En uno de los pasos Ese elemento De matriz Es estrictamente nulo Entonces Si yo pongo Impurezas Cualesquiera O cualquier cosa Que no quiebre Simetría De reversión Temporal Esos estados Van a ser Robustos Ahora No son robustos Ante cualquier cosa Porque si yo pongo Una impureza Magnética Que por ejemplo Quiebra Está quebrando Simetría De reversión Temporal Ahí Genera un proceso De spin flip Y efectivamente Rompo La protección De esos estados Pero lo que obtengo Es algo que es robusto Menos robusto Que el Efecto Hall Cuántico Entero Por ejemplo Pero siempre y cuando Esa simetría Esté preservada La simetría De reversión Temporal Voy a tener Que el elemento S de matriz Es estrictamente nulo Independientemente De lo que sea La interacción Si preserva Esa simetría El elemento Es nulo Preguntas Dudas Fíjense que esta parte Del argumento Es bien sutil Es usar Simetría Al nivel Bien Fundamental Que uno Que uno Que uno pueda Nivel de mecánica Cuántica Bien fundamental Y jugar un poquito Con esto Para ver que pasa Y ver que efectivamente Eso es nulo Ahora de ahí Lo que empezamos a apreciar Es la enorme Robustez Que teníamos En los otros casos El modelo De Haldane puro El modelo En el efecto Hall cuántico entero Después en retrospectiva Vemos que el modelo De SSH Era menos robusto Este también Es un poco menos robusto Pero aparece Esta relación Sutil Que realmente Nos ayuda A darle Cierto grado De robustez A los estados Ahora Términos tipo Rashva Van a Empezar A tratar De ir un poquito En contra Sin embargo Kane y Mel En su trabajo Inicial Muestran Que Para interacciones De tipo Espino órbita Tipo Rashva Débiles Y moderadas Los estados Se mantienen ahí Y un punto Que yo quisiera Enfatizar ahora Tiene que ver Con Qué diferencia Hay Cuando en estos modelos Uno pasa Por ejemplo Pensemos de nuevo En el modelo De Haldane Cuando uno pasa De tener una masa Tipo Semenof O sea Un staggering Puro Uno sabe Que tiene Una brecha energética Que es topológicamente Trivial Que es lo que Estoy representando Acá Tengo esencialmente Una brecha energética Y esa brecha Es trivial Ahora Yo puedo hacer En el modelo De Haldane Una transición En la que voy De una brecha trivial A una topológica En el medio De la transición Paso por un punto Crítico Donde tengo un metal Que es este cono Que está acá Y cuando paso A que ahora Lo que domina Es el término De Haldane Que me abre Una brecha energética Topológica En el bulto Veo Algo que de nuevo Es parecido A lo que tenía antes Pero con algunas diferencias Acá en la escala De colores Lo que estas escalas De colores Representan Son El carácter De los estados Entonces Lo que veo Es que Aparece algo curioso Que es que El carácter De los estados Fíjense Que es como que Se intercambia En el caso De la brecha topológica Tengo un poquito Del carácter Que antes tenía Solo en la banda De conducción Ahora lo tengo En la banda de Valencia Y viceversa Es como que De repente La interacción Me ayuda A que Estoy haciendo Una especie De mezcla En el carácter De los estados Si bien desde el punto De vista De las bandas Del bulto Pueden parecer igual Desde los estados Son distintos Es esperable Es esperable Porque los estados Son los que codifican La información De este invariante Topológico Y eso es distinto Entonces Esto esencialmente Estoy representando Ese cambio Que aparece ahí Ahora Cuando uno mira En un modelo De longitud de onda larga Y uno trata De ver cuál es El modelo efectivo Y uno ve El efecto De estos dos términos El término de masa Tipo Semenov O el Stagring O el término de masa De Haldane Uno ve que hay una diferencia Bien importante Entre los dos El término de masa Tipo Semenov Es independiente de K Si veo el H de K El término de masa Que me agrega El Stagring No depende de K Y eso lo vieron En el ejercicio Por ejemplo Del nitruro de boro O este grafeno Con un Stagring Vieron que Lo que se me agrega Al H de K Es algo que no depende de K En cambio En el caso Del modelo de Haldane El término efectivo Que se me agrega Si depende de K Y eso es bien importante Porque ahora Esa dependencia de K Es la que necesito Para hacer este jueguito De invertir Este carácter De las bandas O sea realmente Necesito Una dependencia de K Hay muchísimas formas De ver esto Y que todas son equivalentes Al final cierran En lo mismo Pero son todas Formas alternativas De ver esta cosa Preguntas Hasta acá Dudas Cinco minutos Finales De la clase De hoy Hoy se me hizo Un poquito Más largo De lo usual Bien Hasta acá Como les comenté El 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 Todavía no tenemos Ningún material Donde Donde eso se haga Al menos hasta lo que Contamos acá Porque lo que resultó Es que Como les decía El modelo este De Keine y Mele El tamaño De la espina órbita La magnitud De la interacción Espina órbita En grafeno Es demasiado Pequeña Era mucho más pequeña De lo que ellos Estimaron Estimaron inicialmente Estimaron inicialmente Sin embargo Esto no terminó La historia Porque el mecanismo Era un mecanismo Que como les dije También antes Excede al material Específico Y de hecho Otros autores Esta gente Que está en este paper Berne Berne Hux Y Sang Esta gente Hizo una propuesta Que apareció en Science Un año después De que apareció El paper De Keine y Mele En este trabajo Ellos proponen Dicen Bueno Si en grafeno No se puede Porque la espina órbita Es chico Si podemos usar Materiales más pesados Donde la espina órbita Es más importante Y en particular Estroestructuras Semiconductoras Cuya fabricación Se puede hacer muy bien Y proponen Realizar este Este efecto Este quantum Spin Hall effect En otro sistema Un sistema Hecho por Estroestructuras Semiconductoras Y eso Efectivamente Se logra Experimentalmente Muy poco tiempo Después En 2007 El trabajo liderado Por Molenkamp En Würzburg En Alemania Logran Realizar este efecto Experimentalmente Y en muy poco tiempo Se empieza a ver En muchos otros Sistemas y materiales Tanto en dos dimensiones Después aparece Un efecto Efectos similares En tres dimensiones Que les voy a comentar Un poco En la próxima clase Pero esto Esencialmente Fue la puerta De entrada Lo que hoy llamamos Aislantes topológicos Que son estos sistemas Donde hay ahora Estos estados Que no son Necesariamente quirales Son estos helicoidales Son estados Contrapropagantes De acuerdo al spin Y nada Es el inicio De toda una era Una era nueva En materia condensada La gente De hecho En este comentario De Naoto Nagaosa Sobre el trabajo De Molenkamp Hablan de un nuevo estado De la materia Y hablan de materia cuántica Un poco Como para enfatizar En este caso En este caso Es invariante Ante reversión temporal Este término Este término Por lo tanto Es distinto al término De Haldane Que quiebra la simetría De reversión temporal Es distinto al término Tipo Semenov Porque este sí Es un término Que da algo topológico Y ahora pasamos La física esa Del modelo de Haldane A una interacción Verdadera Que me puede dar Algo en un material Sin embargo En el corazón Lo que tenemos Es algo Que son dos copias Revertidas temporalmente Del modelo de Haldane Y aparece este punto De la protección Aparece una protección Topológica Siempre y cuando Esta simetría De reversión temporal No se quiebre En ese sentido Son estados Que son un poco Más débiles Entonces uno Si esa Esa protección Sujeta a una simetría Uno lo puede pensar Como un bug O como un feature Es protección O por el contrario Es debilidad O es cuestión De opinión Pero aparece eso Ahora como Como algo central Y de un Razonamiento Que no es tan complejo Como Una especie De pensamientos Que uno tiene A posterior Y después de haber visto Toda la literatura Y cosas Si volvemos A la última página Del paper de Haldane Este es un extracto De la última página Del paper de él Fíjense que Tiene un párrafo Que es muy curioso Donde dice Menciona acá Dice Fíjense que la interacción Esta que estamos Estoy proponiendo acá Es distinto Es distinto De lo que consideraron Fradkin Dagoto Y Boyanovsky Porque en ese modelo Estos otros autores Tienen interacción Espina órbita En cambio En el caso nuestro Tenemos Una interacción Que es distinta Que quiebra Asimetría De reversión temporal Pero fíjense Que realmente Habían estado Muy cerca Muy cerca De chocarse Contra lo que Con lo que hoy Hoy conocemos Eso en el año 88 Esta gente Había estado Realmente muy Muy próxima Y eso es como Una especie De pensamientos A posteriori Sobre el trabajo De Halden Con eso entonces Cerramos la clase De hoy Si hay preguntas O dudas Yo me quedo conectado Para seguir respondiéndolas Y con eso Seguimos entonces La clase próxima